In the longest I don't want it, I don't think I'll ever make it on time. By the time I grab my books and I give myself a little... Llegas tarde, pero sabía que vendrías. Lo siento, John. No puedo salir contigo ahora. Debo ir a casa porque hay que hacer reveres y tengo una emergencia. ¿Qué? ¿Pero quedamos en algo? No me siento bien. Me voy. Si te pasa algo, cuéntame. Tienes muchas cosas que resolver, John. Cuando resuelvas tus problemas, me llamas. Yulive, espera. Tontos. Típico con sus historias de amor y eso. Qué ridículos. Tú no eres así, ¿verdad, Teté? No, yo no soy melosa. Hablas cosas raras, Teté. Pero me caes bien. Voy a enseñarte cómo ser una chica mala. Tienes que fin. Seguro que yo no voy a buscarlo hoy. Es linda y todo, pero me parece un poco mala. No es mala. Lo que pasa es que quieres hacerla dura para buscar a su príncipe azul y que la conquiste. Seguro. Churros. Uy, ¿qué puedo ser su príncipe azul? A las chicas que les gustan el rock, les gustan las cosas de frente. Anda, dile lo que sientes, sin miedo, de una. Hola. Iba, no, hola, iba, hola. Perdón. Cálmate, niño. Iba, no, va. ¿Cómo te vas? La verdad que he venido a expresarte todo lo que siento por ti. Y tú me gustas. Y no sé si quieres ser mi novia. Yo sé que a ti te gustan todas las cosas de frente. Y tú crees que ha venido a ser tu príncipe azul. Qué gracioso que eres. Tranquilo. Así es mi mujer. Hasta la próxima tera. Hasta la próxima tera. Yulex, contigo quiero hablar. ¿Qué quieres, Laila? No me digas que vas a empezar a molestarme con lo de Ronald. Ronald es mío, así que no lo voy a dejar en paz. Perdiste, Laila. ¿Qué te pasa? No quiero saber nada de Ronald, y menos de ti. Lo único que quiero saber es la verdad. La verdad es la que viste con tus propios ojos, no hay más. ¿Sabes qué? Prefiero alejarme de ustedes. Me dan asco. Son incapaces de decir la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Pero no sé si te va a gustar. Habla. Sergio me pagó para alejar de ti a Ronald. Ahora Ronald está redondito a mí. No me costó mucho trabajo, pero... Bueno, ahora sacó. Qué excepción. No creí que fueran así. Ay, con eso de que los caballeros no tienen memoria, todos los hombres son iguales. Se olvidan rapidito. Toma. A mí me gusta ser a los chicos. No que los chicos me gusten a mí. Ni por toda la plata del mundo. Déjame tranquila, John. No quiero saber nada de ti. Pero si no me dices nada, ¿cómo quieres que reaccione? Mira, Jenny no se fue porque no te quiere. Fue porque sus padres la obligaron a decir esas cosas. Y yo no me puedo meter allí. Ella está enamorada tuyo. Lo de Jenny y yo no puede ser. Ella acabó de hablar conmigo. Está loca. Bien loca. Me da miedo. ¿Qué piensas de eso? No creas que no sufro. Todo puede ser con Jenny, pero es imposible. Tú y yo podemos... No, no quiero estar contigo. No quiero a Jenny. Te quiero a ti. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias por ver el video.